El capítulo 40 de Isaías es un mensaje de esperanza al pueblo de Dios que se encontraba cautivo en Babilonia, unas palabras cargadas de esperanza, pero además de ser especialmente para los cautivos, podemos aplicarlo para aquellos que pasan por dificultades, que tienen necesidades, pero a pesar de ello siguen depositando su confianza en Dios, porque habla de los beneficios que así se obtienen. Bendito el Señor. El verso 30 dice, los muchachos se fatigan y se cansan, se caen. Lo que quiere decir el versículo 30 es que hasta los jóvenes robustos, sanos, fuertes y aún siendo atletas se cansan, sus energías se agotan, pero los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas, alabanzas al Señor. Podríamos preguntarnos entonces en esta mañana, ¿quién no ha tenido debilidad? ¿Quién no ha pasado por flaquezas? ¿Quién no se ha sentido solo en algún momento? ¿Quién no se ha sentido sin fuerzas? ¿Quién no se ha sentido atribulado? ¿Quién no ha pasado por un momento difícil? ¿Quién no ha pasado una situación dura? ¿Quién no ha llorado en silencio? ¿Quién no ha cargado con un peso en algún momento? ¿Quién no ha sufrido las circunstancias adversas de la vida? Oh bendito, cuando siente la persona que está cansada, que está agotada, que hay tribulación, máxime cuando todas las esperanzas parecen irse, cuando uno cree que todo se ha cerrado, que todas las puertas que tocan no se le abre ni una. ¿Quién no se ha sentido alguna vez de esa manera? Oh bendito el Señor, pero aunque así se sienta, lo extraordinario es que se sigue confiando, se sigue esperando en Él, porque el que lo conoce a Él puede pasar por cualquier momento, pero espera en Él, alabanzas al Señor Jesús. La Biblia nos habla de hombres que se cansaron. La Biblia nos habla de hombres que pasaron por algún momento difícil y en esta mañana vamos a tomar algunos ejemplos de los que se cansaron en el Antiguo Testamento, porque hubo hombres que se cansaron y no cualquier hombre, esos hombres que son referentes en la Biblia, que son sobresalientes, pero como humanos que fueron, tuvieron momentos duros, momentos difíciles, alabanza. La Biblia habla de un hombre llamado Esaúd. Tuvo un hermano gemelo llamado Jacob. Su papá se llamó Isaac. Su abuelo fue a Abraham. El Génesis 25, 29 dice Guizó Jacoto, un potaje de lenteja y volviendo Esaúd, el campo cansado. Entonces le pidió del potaje a su hermano, pero su hermano le dijo no, te lo cambio por tu primogenitura. La primogenitura era la bendición, era la que poseía el primogénito, el primer hijo de la familia y que tenía privilegios. Alabanza tenía lugar de honor a la mesa. Oh bendito, se creía que en él estaba todo el vigor y la fuerza de su papá. Era el representante en la familia después que el papá muriera. Tomaba la jefatura, tenía doble herencia en la familia. No era cualquiera. Esaúd era ese hombre que tenía el privilegio de ser el primogénito. Pero este hombre que vino cansado y con hambre. Oh bendito el Señor. Cambió su bendición por el plato de comida. Sí Señor, Esaúd entregó los beneficios permanentes de su primogenitura por el placer inmediato de la comida. En el momento de hambre no comprendió lo que tenía. Hay que tener cuidado en el momento del cansancio. Hay que tener cuidado en el momento de la prueba. Te va a venir oferta, te van a llover de pronto algunas cosas que aparentemente se ven bonita. Pero es la trampa del enemigo. Pero alabanzas en esta mañana hay uno que no te abandona. Hay uno que te extiende la mano y te levanta. Bendito el Señor Jesús. En el momento de hambre y de cansancio no puso valor a lo que tenía. Por lo tanto Esaúd simboliza a los que abandonan su esperanza de gloria. Oh por amor a las cosas que se ven y que no son eternas. Bendito sea el Señor. Este es un hombre cansado y en su cansancio y en su hambruna pensó que no iba a vivir mucho tiempo. A veces hay personas que dicen en la prueba ya yo no puedo más, ya yo no aguanto más, ya no resisto más. Hay gente que quiere abandonar, hay gente que quiere dejar de luchar. Pero en esta mañana esta palabra es para ti y el Señor de la tierra y del cielo y de todos lados te dice que no desmaye, que él está contigo y que hoy más que nunca podemos evocar las palabras que se le dijo a Josué solamente esfuérzate y sé muy valiente. Moisés se cansó. Éxodo 17 12 y las manos de Moisés se cansaban por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella y Aarón y Ur sostenían sus manos el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. La Biblia dice que mientras Josué estaba en la llanura peleando, Moisés acá levantaba las manos. La Biblia dice que cuando Moisés levantaba las manos el pueblo de Israel prevalecía, pero cuando Moisés bajaba las manos el pueblo enemigo prevalecía sobre Israel. En ese vaivén Moisés se cansó, Moisés se agotó, pero en ese momento habían dos hombres, dos compañeros que estaban ahí pendientes, Aarón y Ur. Qué bueno que en medio de la circunstancia, que en medio de la prueba, que en medio del cansancio pueda estar un Aarón, un Ur alabanza que ayuden al que se cansa. Oh bendito el Señor, bendito el Señor Jesucristo. La Biblia dice que tomaron una piedra, una roca tipo de Jesús, lo sentaron allí. Oh el que está cimentado, el que está edificado en Jesús. Le puede venir lo que quiera, pero no lo tumba. Bendito el Señor Jesucristo. Lo sentaron en la piedra y vino Aarón y se hizo a un lado y Ur al otro y le tomaron la mano. Se las levantaron. Oh aleluya. Qué bueno que alguien en esta mañana sienta que el Señor le levanta el ánimo, le levanta las manos y que le dice hoy, aunque estés cansado y agotado, tienes que seguir adelante. Bendito sea el Señor Jesucristo. Otro hombre que se cansó, Gedeón. Oh a quien Jehová llamó cuando sacudía el trigo. Bendito el Señor y que el Señor llamó a Gedeón para que fuera la batalla, para que fuera el líder. El ejército de Gedeón eran treinta y dos mil hombres y el Señor le dijo a Gedeón, son muchos. No sea que obteniendo la victoria se alaben y crean que es por sus propias fuerzas. Aquí si estamos hoy en pie, no es por nuestra fuerza, no es por nuestra valentía, es porque Él ha estado con nosotros todos los días y nos ha ayudado a salir de todas las vicisitudes. Alabanza. Entonces el Señor le dijo a Gedeón, grita voz en cuello y dile que los que tengan miedo y estén desanimados que se regresen. Ese día desertaron veintidós mil. Hay mucha gente que ha desertado en este camino. Hay mucha gente que se ha llenado de temor. Hay gente que no ha podido pasar la prueba. Hay gente que se ha quedado intentando cruzar el río y cruzar el mar. Hay gente que ha muerto en el desierto, pero hay otros en esta mañana que han podido cruzar el mar, que han podido cruzar el río, que se han sostenido en el desierto como se sostuvo Moisés, como viendo al invisible Dios. Oh bendito el Señor. Diga gloria a Dios allí donde se encuentra. Pero el Señor le dijo aún son muchos, llévalos al río y vas a escoger a los que yo te voy a señalar. En la elección quedaron tres mil, perdón, trescientos hombres. Pero dice la Biblia que estos trescientos hombres se cansaron. Y vino Gedeón al Jordán y pasó él y los trescientos hombres que traía consigo cansados. Mas todavía persiguiendo. Aquí hay una lección. Estos hombres se cansaron. Sus enemigos eran como la arena del mar, dice la Biblia. Como la langosta. Pero el Señor le dijo a Gedeón y a su ayudante, váyanse esta noche, métanse al campamento de sus enemigos para que escuchen que tienen miedo. Aunque tú no veas, aunque a veces tú no entiendas, ya Dios está haciendo la obra. El enemigo está asustado porque sabe que tú te vas a levantar con más fuerza. Bendito sea el Señor. Cansado, pero no dejaban de luchar. Oh, aunque te canses, aunque te agotes, no dejes de luchar porque muy pronto vendrá la fuerza. Muy pronto vendrá el ánimo bendito del Señor. Otro hombre que se cansó. David se cansó. Segundo libro de Samuel 21.15. Y volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Y descendió David y sus siervos con él. Y pelearon con los filisteos. Y David se cansó. Y un gigante llamado Eizbibenop. Con una espada nueva. Lo iba a matar porque se cansó. El enemigo está esperando que tú te canses. El enemigo está esperando que seas presa fácil. Pero cuando el gigante iba a matar a David. Había ahí un hombre llamado. Oh, alabanza. A Bizaí. Y a Bizaí mató al gigante. Que quería matar al rey David. Qué bueno que siempre a tu lado. Dios te mandará a alguien. Que cuando el enemigo quiera matarte. Él te defienda. Bendito el Señor. Bendito el Señor. Y aunque David había matado al gigante Goliat. Ahora al enfrentarse a otro gigante. Casi que muere. Cuántas batallas has librado. De cuántas pruebas has salido. De cuántas enfermedades Dios te ha sanado. De cuántas situaciones Dios te ha ayudado. Y en esta no va a ser la excepción. Alabanza. Por eso los que esperan a Jehová. Tendrán nuevas fuerzas. Bendito el Señor Jesús. Todos estos hombres. Se cansaron. Oh. Pero en medio del cansancio. Tuvieron la ayuda. Tuvieron la bendición. Que alguien los auxilió. Bendito el Señor. Este mensaje especialmente para aquellos. Que se sienten débiles. Que creen que su esperanza se ha agotado. En esta mañana Dios está tratando con alguien. Que de pronto se siente agotado. Cansado. Que ya no puede más con la situación. Pero Él te sigue ayudando. Te sigue levantando. Bendito Jesús. Las escrituras frecuentemente. Hablan del beneficio que hay en esperar en Dios. Ciertamente ninguno de cuanto esperan en ti. Serán confundidos. Salmo 37.9 El que espera en el Señor. Jamás será confundido. Bendito porque tendrá la ayuda del Señor de la gloria. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Nueva fuerza. La traducción del literal del griego del Antiguo Testamento es. Cambiarán sus fuerzas. Los que esperan en el Señor. Los que esperan en el Señor. Aunque estés agotado. Aunque estés abatido. Aunque tengas dificultades. Si esperas en Él. Tendrán nueva fuerza. La versión literal dice. Van a renovar fuerza. Quiere decir. Que en medio de la prueba y del cansancio. Se va a levantar alguien con fuerza. Nueva alabanza. A Jesús de Nazaret. Bendito el Señor. Entonces tendrán nueva fuerza. Nos conlleva la idea de renovar. De retoñar. De restaurar algo que se había perdido. Tú que te crees que ya no puedes. Vas a renacer. Vas a retoñar. Te vas a renovar. Bendito el Señor. En Hebreos 11.34 Se dice de algunos héroes de la fe. Que sacaron fuerza. De debilidad. Se hicieron fuertes. En batalla. Esa gente. En su debilidad. Se hicieron fuertes. En batalla. Quiere decir. Que la situación que estás viviendo. No es derrota. Quiere decir. Que el problema por el que estás pasando. No es derrota. Oh. Entonces que es pastor. Es el entrenamiento. En el que Dios ha permitido que entre. Para que te hagas fuerte. En batalla. Para pulirte. Para que saque el brillo que hay en ti. Bendito el Señor. Por eso dice Hebreos. Que fueron fuertes. En debilidades. Se hicieron fuertes. Sacaron fuerzas. En batalla. Bendito el Señor. No te dejes vencer. Saca fuerza. En medio del problema. Pero Dios no solo restaura la fuerza. Su energía física. Sino también las espirituales. Restaura el caído. Y al desanimado. Levanta. La gente renovada. Levantará alas. Como las águilas. La versión griega del Nuevo Testamento. Y del Antiguo dicen. Mudarán sus plumas. Como las águilas. Quiere decir. Esa situación se irá. Ese problema va a desaparecer. Y te vas a mudar. Oh. Como las águilas. Cuando renuevan. Sus alas. Lo que dice el Salmo. 103.5. El que sacia de bien tu boca. De modo que te rejuvenezcas. Como el águila. Has creído. Que ya no hay solución. Pero te vas a levantar. Con más fuerza. Y esa es la idea. En esta mañana. Que tú te levantes. Que el Espíritu Santo. Te toque. Ahí donde te encuentras. Oh. Porque tienes un Dios muy grande. Bendito el Señor. ¿Qué significa levantar alas. Como las águilas. Primero. Aire puro. Oh bendito el Señor. Allá. Arriba. Vas a respirar un aire puro. Un aire no contaminado. Cuando salgas del problema. Te vas a dar cuenta. Oh. Que lo que estaba viviendo. Era una experiencia. Para ahora testificar. Que Dios. Es verdadero. Y que ayuda al afligido. ¿Qué significa levantar alas. Como las águilas. Una visión más clara. En las alturas. Todo se ve diferente. Oh. Cuando tú te remontes. Por encima del problema. Y la dificultad. Vas a ver las cosas. De otro modo. Vas a ver las cosas. Diferente. Bendito el Señor. ¿Qué significa levantar alas. Como las águilas. Quietud. En la altura. No hay tormenta. En la altura. No hay remolino. Oh. Todo se encuentra diferente. Oh. Allá puedes planear. Como el águila. Que planea. Allá vas a ver algo diferente. Bendito el Señor. ¿Qué significa levantar alas. Como las águilas. Que tendrás seguridad. Donde los peligros. Donde las acechanzas. Que te rodean. Que te quieren acabar. No podrán. Porque tú estarás por encima de ellas. En el nombre poderoso. De Jesucristo. Correrán. Y no se cansarán. La acción de correr. Sugiere. Juventud. Vigor. Fuerza. Salud. Energía. Quiere decir. Que aquel. Aquel que no podía caminar. Ahora camina sin fatiga. Que aquel que no podía levantarse. Ahora puede correr. Que aquel que creía. En el chico palado. Ahora tiene energía. Oh. Alabanza. Jesús. De Nazaret. Entonces. Caminarán. Y no se fatigarán. Claro. Ya se siente renovado. Ya tiene nueva fuerza. Por lo cual. Ahora no se fatiga. No se cansa. No se desalienta. Aleluya. En la Biblia. Se registran. Cosas. O casos. De personas. Que con la asistencia. De Dios. Caminaron. Largas. Jornadas. Sin cansarse. Elías. Caminó. Cuarenta días. Y cuarenta noches. Fortalecido. Con la comida. Que Dios. Le preparó. Y Dios. Ha venido. Hablándole. A su iglesia. Todos. Estos ochenta. Y más de años. Y en esta cuarentena. No se ha quedado atrás. Hay palabra. Por doquier. Y esta comida. Que Él te manda. Es para que sigas. Caminando. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El pueblo de Israel. Caminó. Cuarenta años. En el desierto. Comiendo el maná del cielo. Cuarenta años. Y de noche mandaba la columna. De fuego. Y de día la desnube. Alabanza. Alabanza. Un ejemplo de haber caminado la jornada de la vida. Sin desmayar. Fue el apóstol Pablo. Y él tuvo que decir. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Alabanza. Que bueno que tú puedas decir. Que has corrido la buena carrera. Aleluya. Que no te detuviste. En medio de pruebas y dificultades. Que te tocó pasar por el desierto. Que te tocó vivir tiempos de soledad y de angustia. Pero que avanzaste. Porque los que esperan en el Señor. Tendrán nuevas fuerzas. Entonces podemos decir en esta mañana. Que el cazador experto se cansó. Esaúd era un cazador experto. Pero se cansó. No sé cuántas experiencias has tenido. Cuántos momentos felices has vivido. Pero es posible que te ha llegado un momento de angustia. Porque el gran cazador se cansó. Moisés se cansó. El hombre que. Hizo que cayeran diez plagas en Egipto. El hombre que extendió la vara y el mar se abrió. El hombre que. Tiró el árbol en las aguas. De mara y se endulzaron. El hombre que clamó y manó. Maná descendió del cielo. El hombre que tocó la roca y brotó agua. Pero se cansó. Se cansó el joven valiente y esforzado. Cuando el Señor llamó a Gedeón le dijo. Valiente y esforzado. El valiente y esforzado se cansó. Aun siendo joven se cansó. Se cansó el dulce cantor de Israel. El rey David se cansó. El hombre de los setenta y tres salmos. El hombre conforme al corazón de Dios. El hombre que tumba al gigante. Al hombre que le componen una canción el día que mata a Goliad. Pero se cansó también. Oh, aleluya. Se cansó el Salvador. San Juan capítulo 4 dice que llegó al pozo de Jacob. Y estaba cansado y con sed. Aleluya. Yo no sé si te has cansado. Yo no sé si te has fatigado. Pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. En esta hora levántate. Camina, alza tu mirada. Aquí está el que da nueva fuerza y multiplica al que no tiene ninguna. Oh, bendito el Señor. Glorifique su nombre ahí donde se encuentra. Te sientes a veces desmayar. Te sientes cansado. Te sientes desanimado. Y con ganas de abandonar la carrera. Confía. Dios renueva las fuerzas. Levántate en esta mañana. Toma fuerza que aquí hay un Dios que te envía esta palabra. Porque piensa en ti. Ha mirado tu vida. Ha mirado tu estado. Y Él quiere que tú avances. Yo le voy a invitar ahí donde se encuentra. Vamos a orar. Si alguien se quiere reconciliar. Si alguien se quiere entregar. Que está apartado. Escriba ahí en el chat. Que vamos a orar. Oh, bendito el Señor. Que esta palabra llegue al corazón de un necesitado. Amados hermanos. Levántese ahí donde se encuentra. Vamos a orar. No estás solo. Aunque te ha sentido solo. Hay alguien que dijo que estaría todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Yo siento que Dios está levantando a alguien. Oh, bendito Señor Jesús. Dios alabado sea tu nombre. Rey soberano. Bendito, bendito, bendito eres tú. Oh, Dios. Mira ese hermano. Mira esa familia. Mira el quebrantado. Mira el apartado. Bendito, bendito Dios. Esta palabra que la recibe alguien en esta mañana. Oh, bendito, bendito sea el nombre de Jesús. Amado hermano. Levántese, camine. Oh, Jesucristo está con nosotros. Los que esperan en Él. Tendrán nuevas fuerzas. Alabanza. Tendrán nuevas fuerzas y puede seguir caminando. Tendrán nuevas fuerzas. Entonces levantarán alas. Entonces caminarán. Entonces correrán. Pero en ninguna circunstancia se cansarán. Amados hermanos. Jesucristo te bendiga. La paz de Jesús para ti y tu familia siempre. Amén.